muy buenas a todos chavales bienvenido un día más red de redemption and dead nightmare vale vamos a continuar por donde lo dejamos el último día se puede salvar aquel asentamiento de supervivientes y no hemos puesto el pijamilla vamos sin zapatos con dos cojones plan que podría amar y sal y ahora a la calle si es que está todo pensadísimo hermano muy bien dónde nos vamos yo y pues he estado seguro cuentos curiosos de black water bueno vamos a ver mira quién hay aquí me voy a venir a un tío en pijama con un revolver y tú qué haces ¿estás bien? ¿estás bien? ¡Oh, es tan fantástico! yo solo vi que mi hija se hagan por algún tipo de criaturas sentada directamente a la caja gracias por preguntar pero estoy muy desculpado que lo hice desculpado señor, perdón mi esposa nos sufrimos terrible ¿qué está pasando? es la culpa del gobierno ¿no es siempre? pues ellos dejaron demasiados fuerzas solo cerrar la frontera o cosas como esto suceden mi hija era solo un saludo de demonios satánico por el gobernador y me pago mis tasas bueno, usualmente creo que podríamos estar moviendo un poco del tema yo no soy un hombre wise, pero he hecho un poco de viajar estas criaturas no son como cualquier extranjera que nunca he visto gracias por el input, cowpoke tengo a los monstruos a comer en mi familia y estoy tomando consejos sobre la tolerancia de un arma madre mía madre mía pero no tenés que ayudar a esas basuras mira que te espabilo, eh que te espabilo guay chau no 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 y el ojo de cristal y el ojo madre mía, madre mía no se la puede sudar más, o sea, Marshall no se la puede sudar más a tomar por culo veo que era un buen líder te veo bastante líder ostias ah, vale, que tengo que ir a por vale, por ahí aquí, cena para dos undead nightmare ah, no, no, es que aquí hay uno el origen del conservacionismo yo creo que nos vamos a ir aquí, ¿verdad? la espiral descendente coño, coño, ¿qué es eso? ¿qué cojones? ostias, ¿cómo? qué mal rollaco, tú cómo venían a madre mía, hijo de pero más que es de día, ¿sabes? te viene uno de estos corriendo por la noche como la niña del exorcista, hermano bueno, a ver, ahora bien pijama, ¿eh? los dos cojones ya, pero es que no hay diligencia y ir de un sitio a otro está no lo haga, amigo no, hombre si de puta me ha pegado un tiro misión de revolver y el revolver vale qué guapo, he pisado la sangre y el caballo deja una huella de sangre con la herradura esos son detalles de mierda que son muy importantes vale, vamos a ver madre mía, la niebla he visto animales de momento vale, esto es un asentamiento, ¿no? vamos a ver este asentamiento de aquí mierda bueno, vamos a ver este asentamiento bueno, vamos a ver este asentamiento vale, vale 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 vale, vale vale vale, tú tienes balas vale vale chavales el tomahawk es clave ah no, perdón solo los que salen en el mapa son los que tienen munición el tomahawk a ver el tomahawk es clave porque me va a permitir ejecutarlo a melee sin problema por tanto vale este asentamiento está bien vámonos a bueno, vámonos a esto que está más cerca estoy descalzo que estoy haciendo los pies bicarbonato vamos a ver ¿dónde sabe yo a meta es que no hay aquí llega hasta en aurora base pero muy cerca ah, es la cabaña esta que hay aquí al volver la curva no, no o sí por esto es la cabaña esta hostias bigfoot hijo de puta hijo de puta bigfoot bigfoot mata 6 bigfoot en tall trees vale, pero es un bigfoot estos son coyotes ¿no? de coyotes no muertos vale, vale, vale ok hijo de la gran puta diente de puma o sea el origen del consejo ah, vale que están ahí pues bien con la escopeta la verdad a ver como son los vicios estos ¿no? ¿no? cerca esperemos a ver como es un bigfoot de estos tú ahí había un un puma hostias 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 a una persona a una persona bueno se supone no me interesan voy voy diente de bigfoot a ver ojo de Bigfoot ventana al alma de una criatura incomprendida el mítico eslabón perdido raíces son analgésicas esto está increíble la verdad vamos a cazar más Bigfoots a ver demasiada peña vale vale ese camino es que estaba atiborrado bueno es que tengo que ir por ahí no me lo voy a jugar vamos a hacer el camino Dios que pila vale vale nos quedan dos ¿no? vale tengo que ir a la otra punta y acá habrá las cabrillas que es lo que ha aguantado lo que ha aguantado ese cabrón bueno tía vale último no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer ¡Eres malos criaturas de la noche! Él me daría paz. ¿Por qué eso? ¿Te mantiene de comer más niños? ¿Pero en el nombre de todas las cosas que estás hablando? ¡Humanos! Tú comiste niños. Tienes que, para sobrevivir. Todo el mundo sabe eso. No es tu culpa. ¡Nos comemos... ¡Berries! ¡Y musculos! ¡No lo hicimos! ¡No nos dejamos! ¡Aunos... ¡Maniacos nos mataron! ¡Es la última de mi especie! ¡Nos vivimos en estas calles un mil años! ¡Tienes bebés! ¡Aunos bebés! ¡No te digo no, humanos! ¡Mi familia... ¡No te digo, ninos! ¡No te digan! ¡No te digo yo! ¡Asotí! ¡No te digo yo! ¡VVRha! ¡No te ¡Ere! Bueno chavales Oh baby La misión mugre y entretenimiento Almas perdidas Lleva una persona desaparecida De vuelta a el presidio Encuentra y toma El unicornio mítico No lo voy a matar Lo voy a dejar vivo Porque Que decida él Si se quiere morir o no Vale No soy yo aquí La pedido el hombre A ver si consigo llegar ahí Cuando de hecho me encuentro mal Digo me la valía Ya sabes Anda hombre Para estudiar Vale Ah bueno Vale Espérate Esto está abierto ¿No? Pues ya está Vale Hostia Uy perdón Hola amigo ¿Qué necesitas? Toma compañero Tiene que apuntar la cabeza Compañero No como yo ahí Vale 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 hostia no fusil de cerrojo vale 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 nice un tomas hog vale plan a ver no puedo cogerlo pero bueno vale no me importa voy a vale 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 mando al fusil de cerrojo menos mal con la posibilidad de coger munición que hay clave así que fusil que mierda ya está eso es lo que vais a dar banda de basura vale estado seguro zombie bigfoot habrá más bichos míticos de esos aquí murciélago cabra muchos zombies bueno podemos irnos a cena para dos no 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 pero había uno antes no nos vamos a hacer esto y lo vamos a dejar por aquí vale hay que salir de aquí sabe me encantaría salir por no lo voy a tener que hacer pero es que hay que empezar a subir a subir a subir a subir así que hay que empezar a subir a subir a subir a subir a subir así que Nada, hombre. Cortifica bien esto, hombre. Vamos a ver. Que voy descalzo. Entonces no es lo mismo. A ver, la campana... Esta violeta... Esfuerza en la memoria y alivia en el mar. Vamos a ver. ¡Vale! 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 Quiero eso. Por mi hayata. Vale. Tengo que guardar munición de precisión. Porque la escopeta, a fin de cuentas, me puede venir bien, pero el otro un tiro en la cabeza es una muerte. La escopeta tiene dos cartuchos y creo que está bastante cerca para apuntar bien. Entonces, tiene un bastante rango, pero pasan los 60-70 metros el puma, el puma que va a fuma. Esto. El caballo este está tocado. Por eso me he parado a matarlo para que no me enganche por un costado y me haga bicarbonato. Si está el Bifu, ¿estará en las montañas de Chupacabra, hermano? O cosas por el estilo. Y el lago está rojo, eh. Qué barbaridad. Easy. I'm starting to think you might have a tape work. hostias que he pillado como una dama con la boca cerrada menudo pedazo tú lo que eres es un borracho y estás consumido el cerebro te lo han comido anda hombre vale, bien empezamos cerca de pacific union pocas balas del revolver 5 uf, me lo mato vale vaya hombre, vaya hombre, vaya hombre me cago en totus muerto, me cago vale payaso hay que agarrar balas por cierto aquí tengo desafío también elimina, coltira la cabeza consecutivamente objeto de dead eye perfecto fusil rolling block madre mía nice ah bueno aquí claro como he ayudado eh vale, quiero pensar que tengo que que ahora es nada más que tengo que matar desde el caballo ¿no? correcto el fusil explosivo al salvar Ratskeller fork joder, pues no está lejos los cuatro caballos del apocalipsis ¿cómo? en la naturaleza por la cara, ¿no? en la naturaleza ala, búscalo vale gotcha los que me salen en el mapa los que me salen son los que tienen armamento opción de revolver por ejemplo la voy a necesitar pues chavales muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí iremos consiguiendo poco a poco todo lo que aquí nos piden uy, que me quemo los pies todo lo que que me quemo los putos pies vamos a conseguir poco a poco todo lo que nos piden ¿vale? intentaremos completar los desafíos al igual que hicimos en en el original ¿vale? la campaña normal muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí cuidado mucho hasta luego